Música No, no me interesa, muchas gracias No, pues los intereses Los intereses, ajá ¿Qué intereses me vas a dar? ¿El 0.5? A partir de este momento Entonces la oportunidad de hablar de las distribuciones Que cuenten con nuestra tecnología Es el caso de que no tengo wifi No, eso es demasiado Muchas gracias Música 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 La Vía Estudora Gracias por ver el video. 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 Gracias.